saludos queridos estudiantes vamos a ver una tutoría de la materia de física para ciencias biológicas sobre la presión bien qué es presión la presión es la razón que existe entre la fuerza y un área en la que ésta actúa está dada por la fórmula p es igual a f sobre a donde f es la fuerza y a el área en un líquido la presión que está contenido un recipiente es ejercido por este líquido sobre las paredes laterales del recipiente eso se da debido solamente a la altura que tiene el líquido no a otras cosas como su volumen o su masa la presión en este caso está dado por la densidad del peso por la profundidad que alcance el líquido donde la densidad del peso es la densidad que se nos suele dar usualmente multiplicados por la aceleración de la gravedad bien entonces teniendo esto en cuenta hay un principio fundamental de hidrostática que se conoce como principio de arquímedes que nos dice que un cuerpo dentro de un fluido sometido a una presión experimente una fuerza hacia arriba igual al peso del líquido desplazado porque se da esto pues si la presión depende de la altura vamos a tener fuerzas diferentes en la parte inferior del cuerpo y en la parte superior como la parte inferior está más profundo dentro del líquido va a tener mayor fuerza que lo que está arriba esa fuerza es la que determina el principio de arquímedes hoy bien otro principio muy importante es el principio de pascal el principio de pascal nos dice que un cambio de presión en cualquier parte de un fluido se transmitirá a todos los puntos de dicho fluido es decir la presión en una parte es igual a la presión en otra parte lo que hemos esquematizado poniendo que la presión 1 es igual a la presión 2 suponiendo que hay dos puntos en los que vamos a analizar el valor de la presión si es que las presiones son iguales las relaciones entre las fuerzas y las áreas en cada uno de esos lugares deben ser iguales veamos un ejemplo para resaltar esto veamos tenemos que un sistema hidráulico tenemos dos pistones de 25 centímetros cuadrados pongamos área 1 es igual a 25 centímetros cuadrados y otro que tiene una área de 100 centímetros cuadrados listo área 1 25 y área 2 100 si se quiere ejercer una fuerza de 100 newtons de fuerza sobre el más pequeño es decir sobre este verdad entonces fuerza 1 es 100 newtons vamos a ver qué fuerza se irá percibir en el más grande es decir en el de 100 centímetros cuadrados pues bien haciendo uso del principio de pascal nosotros sabemos que la presión en el pistón 1 debe ser igual a la presión en el pistón 2 descomponiendo las presiones tenemos entonces que la fuerza 1 sobre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2 conocemos los datos fuerza 1 y área 1 y conocemos el área 2 lo que desconocemos entonces es la fuerza 2 esto es lo que vamos a despejar veamos área 2 se están dividiendo pasa del otro término a multiplicar tendríamos área 2 por fuerza 1 sobre área 1 es igual a la la fuerza 2 que está dada por 100 centímetros cuadrados multiplicado por la fuerza 1 que es de 100 newtons y todo esto dividido para el área 1 25 centímetros cuadrados bien cuánto nos queda esto primero simplificamos las unidades centímetros cuadrados con centímetros cuadrados 100 dividido para 25 nos queda 4 4 por 100 400 newtons listo entonces la fuerza que percibimos en el otro pistón es de 400 newtons es decir 4 veces la fuerza que nosotros estamos proporcionando al pistón más pequeño si ustedes se dan cuenta la relación entre las fuerzas es la misma que existe entre las áreas de los pistones bien eso es todo por la tutoría de presión mucho gusto haber compartido con ustedes esto nos vemos nos vemos nuevamente gracias gracias